Y esta música que invita a soñar, invita a irnos a otros mundos, a jugar a otros mundos que no son de aquí. En esos mundos habita un hombre que debería estar ahora mismo. Un hombre siempre sonriente, siempre feliz. Que para él es súper pronto, porque estamos nosotros aquí, que es de noche ya, a las 8.35 cuando grabamos esto. ¿Y qué hora es allí, Dani? Sí, aquí son las 11.30 de la mañana, o sea, que todavía estoy contento. Deberíais verme cuando son las 7 de la tarde. Seguro que sigues con la sonrisa. Pensaba que a las 8 de la mañana. Bueno, ahí donde lo veis, Daniel Peixé, en realidad, vive en un mundo de Quill real. O sea, esa habitación que tiene detrás, como nunca hemos visto nada de lo que pasa afuera, en realidad eso es una habitación que se ha construido él con Quill. Y no ha salido... Dani no ha salido de Quill nunca. A ver, yo creo que con lo artista que es Dani, si se tuviera que construir una habitación, la haría más colorida. Y se haría una ciudad entera, pero... La haría más ordenada, desde luego. Bueno, y la ha dejado borrosa, con lo cual es un cambio. Sí, así no sé. Sabes que puedes ir cambiando los fondos. Star Wars sacó unos fondos que podías ir cambiando. Ah, sí. Bueno, lo principal es que estés tú. Donde estés, eso ya es... Y a dónde nos llevas. Y lo importante es que estés tú y a dónde nos llevas, eso es. Así que, ¿dónde vamos contigo? ¿Dónde nos llevas? Pues mira, casi que me vienes a huevo, porque justo os iba a enseñar la versión Quill de mi oficina. ¿Qué dices? Jolín, ni aposta, ¿eh? Pues ya ves. Es como si lo hubieses ya sabido antes, ¿no? Pues vamos para allá. Esto no estaba preparado. No. Esto no estaba preparado. Pues bueno, vamos a... A ver. Tengo que hacer el cambio este. Ahí está. ¿Funciona? Sí, señor. Sí, señor. Programa 10 funciona. 10 de 10. Sí, señor. Sí. Seguimos. Pues mira, me vienes a huevo lo que me decías de la oficina y tal, porque justo hoy quería enseñaros un poco esta versión que tengo, para que veáis un poco cómo es mi... Ese eres tú real, ¿no? Esa es mi caricatura. Bueno, la otra semana os enseñé una caricatura vuestra, ¿no? Sí. Vosotros. Claro, ahí donde... Pues este soy yo con mi hija, que está aquí... Ay, qué mona. Bueno, que se sube a mi pierna, viene a saludarme de vez en cuando, mientras estoy trabajando. Y esta pieza la hice a principios de la pandemia, o sea, a eso de marzo por ahí. O sea, lo más duro. Mi hija ya debía tener... No tenía ni un año todavía, debía tener ocho meses. Estaba todavía ahí, que apenas decía ninguna palabra que se entendiera. Era su propio idioma de bebé, ¿no? Todavía... Y el audio no lo escucháis ahora, pero el audio lo cogí de una grabación real de ella, ¿no? Ay, qué bueno. Y esto es el reto de la semana que nos poníamos ahí con los artistas virtuales era vamos a dibujarnos nuestra oficina en realidad virtual, lo más... Bueno, como queráis, ¿no? Para compartirla ahí con el mundo, ¿no? Porque una vez que lo ponemos en Quilt 7, ya sabéis que eso está para que todo el mundo pueda entrar. Y claro, y está muy guay porque puedes realmente compartir esa oficina tuya de tu casa con todo el mundo si la has dibujado más o menos de forma precisa. Bueno, no es muy preciso, o sea, yo no he tomado ni medidas reales ni nada, pero se parece bastante. Nos hacemos una idea y además nos acerca el mundo, o sea, que es una chulada. El otro día veía que había gente también que lo había colgado. Estuve dando una vuelta por Quilt aprovechando muchas de las que tú nos estabas comentando y había varios que habían colocado su propia oficina también. Y me pareció súper interesante, ¿no? Claro, esto es porque hacen... ¿Cuánto hacéis estos retos, Dani? Hacemos un reto semanal. Fíjate, o sea, que una vez a la semana tienen una temática de la que crear contenido. Pero no os da tiempo a hacer esto, madre mía, que mal nos deja los demás. Si te digo yo, ¿cuánto tardas en hacer una pieza, por ejemplo, de estas características? Está tarde un poquito más de una semana. Llegué un poco tarde, pero bueno. Porque me puse muy ambicioso a la hora de rellenar detallitos y poner cosas aquí y construir. Construir estas cosas no es fácil. Construir la pantallita, construir los muñequitos y tal. El rift ese es lo que me costó más trabajo de todo. Y bueno, tienes incluso un ventilador, ¿no? Me parece, o algún tipo de avión. Es complicado de cojones la... Ah, sí, el ventilador es bastante fácil de construir. ¿Ah, sí? Son un par de... Pues Jorge estaba flipando con el ventilador. Sí, sí. ¿En serio? Pues mira, lo más difícil de construir, ya te digo, ha sido el rift ese y la silla de marras. La silla esta que es como de oficina y tal, para que se parezca a la silla real. A la silla real. Pero sin duda el rift ese es lo más difícil. Es increíble la humanidad que desprende cuando haces algo en Quill y sobre todo cuando lo hace gente como tú, que sabe modelar el espacio humano. Y tú fíjate en las animaciones que le ha metido, como él se ríe, como se le mueve todo el pecho y la espalda cuando está con el bebé. O sea, te hace reír también aquí la pequeña, ¿no? Sí, la pequeña da palmadas ahí en la pantalla. Y está activitita y te guía cosas. Que es lo que ella hace realmente. Le hice un poco su carita, pero no mucho, así muy sencilla. Y luego otra cosa interesante es que me hice una cámara, que la cámara te permite estar dentro de la estantería con los muñecos. Como si fuera Toy Story, sí. Exacto, y de repente te reduces tú de tamaño, ¿no? Es como la audiencia se hace en miniatura y de repente estás ahí y miras todos los juguetitos y he metido un easter egg aquí. ¡Uy! ¡Anda! Ahí está. De remedio. Y este es el... Bueno, un easter egg es muy fácil de encontrar, ¿eh? Pero bueno. ¿Tiene nombre esta chica? No tiene nombre, la verdad. La hice como la protagonista del corto y en las carpetas y todo la llamaba siempre Mom, Mom, la madre, Mom. Y se quedó con ese nombre, Mom. Una super Mom. Por un niño. Y esto es lo que os quería enseñar hoy, un poco una idea de cómo puedes un poco grabar un momento de tu vida, ¿no? En una escena de Quill y cuando lo terminé y lo estuve viendo así en realidad virtual, empecé a pensar en las posibilidades del futuro. Y lo curioso que sería cuando Clara, mi hija, sea mayor y que ella se ponga esas gafas de realidad virtual, imaginaos la escena, ¿no? De ella ponerse las gafas de realidad virtual y realmente transportarse al pasado cuando ella era un bebé y cuando estábamos en este apartamento y cuando yo tenía esta oficina y cuando yo era más joven. Eso es algo que... Imaginaos la sensación de ella, ¿no? Sí. No, no, la enfatía. Hostia, me voy a viajar en el pasado cuando yo era un bebé. Eso me... Es que no sé si lo hablábamos nosotros en el último programa, lo puse en un tuit ya no me entero, que para mí Quill era como revivir... Como viajar entre recuerdos, creo que dijiste. Entre recuerdos, sí, sí, sí. Es que para mí esto es un recuerdo mío, personal, ¿no? Entonces lo que he hecho es convertir ese recuerdo en algo, digamos, en 3D, en realidad virtual y la gente puede visitar ese recuerdo, ¿no? Puede estar ahí en realidad virtual y a mí eso me parece, vamos, como de ciencia ficción, ¿no? Muchísimas gracias por compartirlo, eso es lo primero. Y luego se me estaba ocurriendo que, claro, lo que pasa es decir esto, es un poco locura, ¿no? Pero si hay algún robiano que le guste Quill, si hay alguien que cae en estos vídeos tuyos, los tenemos también por separado en estas pildoritas, y nos está viendo y él ha hecho algún diseño de Quill que nos lo mandara para que en un momento te pusiésemos a ti, Dani, como Carmack, ¿no? Que es cuando se pone a ver cosas de los demás y entonces le va diciendo, me ha parecido muy interesante esto, pero incluso cuando Carmack se ha puesto cosas que son desastrosas, le ha sacado algo bueno y le ha dado un tip, ¿no? Sí, sí. Entonces, a lo mejor sería, si te parece, y alguien nos lo manda. Oye, no me parece mal la idea, si os gusta la idea, a mí me parece interesante. Y entonces lo hablamos en... Yo acepto el reto, vamos. ¿Aceptas el reto? Hombre, Robi, no sé, pero mandarnos algo, alguien que le guste, ¿no? No hagáis ahí un... Un carabato. Un cagarro ahí con tal, ¿sabes? Porque, claro, estaba diciendo, Jorge, nada de mierda, pues claro, o sea, dentro de un orden, dentro de un orden, claro. Haremos de filtrado. Haremos de filtrado, claro. Y ahí esto. Claro, claro. Bueno, pues intentaremos encontrar algún Robián o Gregus Tequil y que vayamos viendo cómo la gente está aprendiendo contigo también, gracias a todas estas cosas que nos estás... Inspirando. Que nos estás inspirando. O sea que... ¿Qué lo he dicho? Muchísimas gracias, Dani, un día más. Me alegro que os gusten. Muchísimo. Que pases un feliz día allí en los Estados Unidos. Sí. Muchas gracias. Ya nos queda muy poquito para terminar de trabajar en Raya. O sea, estamos ya en las últimas semanitas y estoy ya, vamos, pensando en las vacaciones. Qué bueno. Así que, bueno. Nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos. Un placer. Muchas gracias. Gracias.